Imagina, dibújate un paisaje Deja tu mente volar, será un lindo viaje Improvisa, deja salir a lo que nace, a lo que nace Alegría, y el corazón late que late Hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes Vuela con ella, hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes Vuela con ella, vuela Vuela con ella, vuela con ella Vuela, vuela, vuela Cristalino, y en la noche brillan sus mares El misterio de su agua, y ese sentir que uno renace Caminando en la mañana o a la tarde Se respira a cada paso un nuevo aire Hay muchas islas, tantas que no se pueden contar Muchas orillas, y tantos mares que navegan Hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes Vuela con ella, vuela con ella Luna de canela, meciendo los sueños de este lugar Nubes de violeta, playas desiertas, sol de azafrán Remolinos de espuma que bañan mis alas en este mar Movimiento en las dunas, continúa locura de arena y sal Hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes Vuela con ella, hay mucho sol, muchas estrellas Hay muchas nubes, vuela con ella Hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes Vuela con ella, hay mucho soles, muchas estrellas Vuela con ella, vuela Escuchame una cosa Vuela, vuela, vuela con las estrellas Vuela con mi mar y vuela con ella Muchas nubes, muchas estrellas Vuela, vuela, vuela Vuela con mi mar y vuela con ella Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.